qué tal compañeros bienvenidos a otra aventura más en esta ocasión vinimos a buscar reliquias venimos a buscar con el detector de metales en un antiguo campamento militar que estuvo aquí habitado por ahí se pueden ver los cimientos y pues vamos a darle a ver qué podemos encontrar chiquen compañeros aquí les digo que están acá están los cimientos acá hay bastantes piedras encimadas y pues supongo que aquí es el punto lástima que no hay marcas primera marca yo se las haré llegar compañeros con trabajo me da la marca pero lo que estoy viendo que está encima de entre medio de las piedras chiquen está bastante atorado tengo que mover todo todo esto miren compañeros esta no es antigua de lo que veo no es antigua compañeros es de acero inoxidable me imagino porque no está oxidada ni nada nada más está negro lo que asomaba pero se me hace que alguien la dejó por aquí pero bueno primera pieza compañeros vamos a darle miren compañeros ya salió chiquen hay bastante basura compañeros a pesar de que de que aquí no es muy habitable que venga la gente pero como es río se bajan las piezas muy desgastable muy desgastable está muy desgastada esta moneda no se alcanza a ver nada compañeros pero bueno pero bueno si se alcanza a ver aquí les dejo una foto vamos a seguirle chiquen compañeros estamos ya aquí buscando en las piedras me vine para acá donde está donde se ven los cimientos donde estuvieron habitados los militares y chequen ya salió una moneda compañeros y chulada miren esa pátina verde está completita compañeros es una de cinco centavos me imagino cinco centavos monograma mil novecientos treinta y cinco mil novecientos treinta y cinco vamos a seguirle vamos a seguirle compañeros vamos a seguirle a ver que más sale miren compañeros seguimos buscando aquí y miren 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 lo que acaba de lo que acaba de sumar aquí estamos y vamos a empezar a excavar y miren lo que acaba de salir compañero miren 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 m Pero segunda pieza Que chulada la verdad Vamos a continuar Miren, miren, miren Lo que acaba de salir Otra moneda compañeros A pesar de que ya está Muy buscado aquí Están saliendo las piezas compañeros Es un centavito Se me hace Si mis amigos Es un centavo monograma Chulada la verdad Miren Ese colorcito verde Que agarran Chulada Vamos a continuar mis amigos Miren, miren compañeros Lo que acabamos de encontrar En este En este gran árbol Chequen Chequen compañero Ya tenía raíces, miren Es como una cadenita Con monedas del Del elotito Mis amigos Ajá Son diez Centavos Diez centavos De la moneda del elotito Mil novecientos Mil novecientos Ochenta Estas no No son muy Muy antiguas Si tienen sus años Pero Pero me asombra Que la hayan utilizado así Tal vez era un tipo pulsera O que mis amigos Ustedes que opinan O alguien se vino Se vino a bañar Aquí se descambió Se descansó Y se le cayeron esto O que sería Lo más seguro Mis amigos Vamos a continuar Pero chulada Nunca me había encontrado Algo así Vamos a continuar Acá hay como una Tipo Barda Mis amigos Y pues La gente Cuando se venía A bañar O pasaba Por aquí Por aquí Dejaba Siempre sus pertenencias Atoradas Aquí Ya sea dinero Sus cadenas Y traían joyas Aquí siempre Las dejaban Pero en esta ocasión No dejaron nada Mis amigos Así que chulada La verdad De De vegetación Bueno mis amigos Eso es todo Por el día de hoy Miren que chulada Estar aquí En estos paisajes Esto fue todo Lo recuperado Esto Esta medallita Esto Esta pulserita Esta moneda De cinco centavos Monograma Esta ya la vimos Bien Y es una Moneda De los Estados Unidos Un centavo Monograma Y la cuchara Mis amigos Esta muy bonita Y la basura Mis amigos Chequen Que hará esto Aquí Quien sabe Aluminio Otra Que ya me guardé Por Por una bolsa Y pues vamos Vamos a seguirle Aquí